muy buenas os voy a explicar en esta píldora las diferencias a la hora de desarrollar un videojuego 2d entre phaser y unity de acuerdo entonces bueno antes de nada me presento yo soy sergio bandera soy profesor de formación profesional de informática y soy un apasionado de los videojuegos además de utilizó el desarrollo de videojuegos en mis clases en ciclo formativo de desarrollo web como método para alcanzar más competencia en programación web avanzada de acuerdo aquí tenéis mis redes sociales y nada os voy a explicar muy por encima lo que es unity y os vamos a ver en directo dos desarrollos 2d de dos videojuegos voy a comprar algunos aspectos de ellos antes de nada os voy a hacer una pequeña introducción a unity y una pequeña introducción a phaser como bien los que conocéis unity unity es un entorno es una plataforma es una herramienta de animación 2d 3d realidad virtual realidad aumentada es uno de los motores de videojuego más usado actualmente tiene unas asset stores de 7 una propia incluida tiene una tienda de recursos gratuitos también tiene muchísimos de pago algunos a unos precios muy muy buenos que merecen la pena el lenguaje de programación que utiliza es de este echar de microsoft como ventajas como puntos a favor yo diría que es muy fácil para empezar la curva de aprendizaje es muy rápida hay una grandísima comunidad de usuarios donde podemos nutrirnos con muchos ejemplos hay una actualización constante la herramienta está constantemente mejorando en versiones las plataformas que soporta para a la hora de exportar nuestro videojuego de distribuirlo son enormes lo podemos hacer tanto a consolas como todo tipo de plataformas existe una herramienta visual que facilita mucho trabajo inicialmente luego nos permite hacer videojuegos sin tener grandes conocimientos de programación y como inconveniente como puntos negativos diría yo que es muy pesado utiliza muchísimo espacio en el disco duro entonces para como no tengamos un equipo potente y fuerte no vamos a poder iniciarnos también las características hay muchas características interesantes son de pago no hay que olvidar que unity aunque es gratuito el utilizarlo podemos descargarlo de manera gratuito es una herramienta es un framework privado es un motor es una herramienta que tiene ánimo de lucro también por supuesto y bueno pero para nosotros para un usuario medio es totalmente gratuito a no ser que nuestros beneficios sean mayores de 100 mil dólares que no creo que lleguemos eso de momento y para ello sí tendremos que contratar una licencia que se llama unity pasamos a phaser phaser es una librería javascript que principalmente está pensada para videojuegos 2d aunque también tiene alguna pequeña cosa hecha con 3d es gratuito totalmente gratuito y es open source se desarrollan los videojuegos los desarrollamos con javascript moderno o con typescript el lenguaje es un lenguaje nativo de la web es decir que los desarrollos que hacemos principalmente están orientados a desarrollo a videojuegos web con lo que estamos usando directamente el lenguaje nativo podemos usar tanto canvas como webgl y es muy rápido muy ligero existe también una gran comunidad de usuarios detrás de phaser es uno de los frameworks html5 con mayor número de usuarios el aprendizaje te permite a la vez que estás programando un videojuego por eso decía yo que lo usaba en mi clase te permite mejorar muchísimo tus competencias en typescript o en javascript con lo que eso a paralelamente te permite optar a puestos de trabajo como desarrollador web como inconveniente pues herramientas visuales existen muy pocas y no no están entre ellas sincronizadas luego pero para un desarrollador web como decía incluso le resulta cómodo trabajar directamente todo con código existe un poco recurso de herramienta como hemos dicho y conversión solamente podemos hacer a móvil y a pc de acuerdo entonces vamos a entrar ya vamos a ver dos ejemplos he hecho este mini índice lo que hemos visto ya un poco licencia requisito curva de aprendizaje lenguaje también lo hemos visto los assets de escena entonces bueno básicamente lo que voy a hacer es os voy a abrir dos videojuegos vale uno aquí estamos viendo que está hecho un videojuego 2d que está hecho en unity entonces vamos a ejecutarlo para que veáis como son videojuegos muy parecido vale si os fijáis vale es un videojuego de plataforma muy sencillo y ahora vamos a ver las diferencias de algunos aspectos con otro videojuego muy sencillo que es este que teníamos hecho en un curso que se hace en open webinar que se llama desarrollo de videojuegos con phaser y typescript entonces el videojuego es este de acuerdo vamos a entrar en uno de los niveles si os fijáis es muy sencillo lo único éste tiene más sonido porque tiene la banda sonora del final pero el sonido por ejemplo cuando nos cuando nos matan cuando nos quitan una vida es el mismo de acuerdo entonces vamos a ver la comparativa en algunos aspectos por ejemplo aquí se fijáis todo es una herramienta visual partimos de una herramienta visual mientras que en este otro en el de phaser que lo estamos haciendo con visual studio code y aquí tenemos todas nuestras clases de acuerdo entonces es muy importante tener dominio de programación muchísimo más dominio de programación en phaser dado que estamos programando una aplicación web realmente donde tenemos la parte package json porque estamos trabajando sobre node.js y tenemos un montón de clases que se interconectan de acuerdo entonces para crear para hacer uso en phaser de elementos repetitivos por ejemplo a la creación de enemigo o creación de de plataforma o de recolectables de pickups pues lo hacemos a través de clases y después lo que hacemos es instanciar esas clases lo que hacemos crear objetos que es un concepto muy claramente en en programación mientras que en en unity lo que hacemos es el uso de prefabs como estáis dando cuenta aquí por ejemplo un cangrejo un pulpo que lo definimos tanto de manera programada como de manera visual y lo podemos utilizar en nuestra escena tantas veces como queramos pero la instanciación la tenemos que hacer nosotros o de forma manual o de forma programada programada realmente esto es como si fuera una clase entonces si os fijáis en scripts podemos tener aquí el control de jugador que aunque sea en clases pero no es una clase como la que teníamos en phaser en este caso son clases que heredan de mono behavior que es la que tiene el comportamiento de un componente en unity entonces aquí si os fijáis estamos programando en fechar con visual studio también pero en este caso es el community y no es el el code que es gratuito entonces pero la manera de programa es muy sencilla uno muy parecida porque también definimos las variables y hacemos uso también de los métodos start awake update que igualmente en phaser también en las escenas pues también por ejemplo el manejador de nivel pues también tenemos las los métodos en este caso tenemos el constructor tenemos el mini tenemos el create tenemos el preload tenemos el update entonces en ese caso todo igual las escenas en en unity se crean de forma manual es el contenedor principal de un de un de nuestro juego donde vamos a ir albergando todos los game objects en este caso que tenemos en esta nivel 1 y vamos a controlar cada las propiedades de cada uno de los elementos de los game objects y a través del inspector es decir es muy muy visual como estáis viendo mientras que aquí las escenas en phaser pues tenemos que crear una escena que la tenemos que registrar en la configuración inicial tenemos que definir qué escenas primero importarla y después aquí tenemos que decirle las escenas que vamos a cargar en nuestro juego también es cierto que en unity tenemos mediante el build setting tenemos que definir tenemos que definir las escenas que vamos a usar para poder utilizarla pues esto como si fuera la configuración visual que hacemos aquí la hacemos en phaser de manera escrita de esta manera de acuerdo como accedemos a una clara a una escena u otra pues con unity si os fijáis nos metemos aquí tenemos toda la carpeta de nuestro de nuestro juego desde menú vamos a ver con 6 los cambios que he hecho desde menú si nos vamos a jugar a decir si nos vamos a en el canvas tenemos aquí el control de botones que lo tenemos aquí en scripts control de botones pues aquí hacemos ve load sting y ponemos el nombre de la escena que es muy parecido a lo que hacemos con phaser que lo que hacemos es cuando queremos ir a una escena por ejemplo en este caso estamos yendo hemos creado un juego nuevo que carga la primera escena por defecto y en la escena por ejemplo de carga cuando hacemos para acceder a otra escena por lo que decimos dice sting start en este caso lo hemos metido el nombre de la escena en una constante y sería a menú de acuerdo entonces por ese lado al final todos todos los videojuegos tienen una misma para una forma parecida de controlar lo que son todas las físicas y la y la y lo que son las el manejo de escena de acuerdo si nos metemos nuevamente en la escena de nivel 1 en este caso para ver las físicas el jugador que tenemos aquí tiene una serie de físicas que se controlan con en este caso tiene rigipodi 2d que lo que hace es tiene su física y con capsul collider controlamos los los elementos posiblemente controlables de de colisiones esto como lo hacemos en nuestro en phaser o en phaser si nos vamos a la clase al game object de jugador pues tenemos que definir que esta clase de jugador que nos va a servir para cualquier nivel este tipo physics arcade luego si nos vamos a la a la librería de phaser vamos a poder ver todos los métodos de de física disponibles para para esta arcade para este para este jugador y si os fijáis aquí pues por ejemplo las animaciones las animaciones es más fácil hacerlas con el animación que tiene que tiene unity es muy visual y aquí lo que tenemos que hacer es cargar el sprite sheet y una vez que carga el sprite sheet crear una animación mediante código y después darle a play en el momento que nos interese de acuerdo la física como hemos dicho antes se controlan aquí mediante código tenemos que decir que dos elementos físicos cuando se produce un collider o un overlap que el overlap es lo mismo que cuando aquí le decimos is trigger is trigger en unity lo que dice que cuando dos dos objetos se sobrelapan es decir que no chocan es decir no permite que pase uno por encima de otro eso es lo mismo en phaser cuando hacemos o verla de acuerdo que más cosas podemos decir o en definitiva para mí me resultan ambos tienen ventajas e inconvenientes a mí lo que me encanta de visual estudio no de face es que es una aplicación web quiero decir que en el primer momento que estás trabajando ya vas a ver resultados en el navegador no necesitas instalarte absolutamente nada con tu visual estudio code y un navegador web estás viendo el juego directamente también los videojuegos html5 me gustan mucho porque automáticamente lo puedes colgar en una plataforma tipo game jolt o ichio y automáticamente puede jugar a alguien a tus juegos sin necesidad de descargarse nada en el ordenador luego para videojuegos 2d si tu intención es seguir mejorando tus competencias en javascript y en typescript mi recomendación es utilizar phaser porque te va a hacer aprender y mejorar muchísimo tu competencia de programación de una manera muy divertida si te quiere dedicar profesionalmente a los videojuegos por supuesto no hay que decir que no podemos comparar e incomparables una plataforma tan tan robusta y tan grande y que abarca tantísimos conceptos como unity a una plataforma como como realmente no es una plataforma phaser es un es una librería javascript que utilizamos en nuestro en nuestra aplicación web lo bueno que tiene que también tiene phaser es que lo puedo combinar con otras con otros framework como puede ser con view con angular con librerías como jquery y nos permite además pues conseguir mejores resultados de acuerdo pues nada con esto yo he terminado me quedaría hablaros del sonido que el sonido es muy parecido en ambos también es verdad que unity después te permite también unas cosas sorprendentes cuando vamos avanzando es decir a nivel profesional en el tema de sonido se permiten algunas cosas que phaser se queda más corto pero para videojuegos cortos webs ya sea móvil o sea o sea o sea de tipo web recomiendo que sin duda alguna un lenguaje como phaser hasta aquí este vídeo sobre phaser espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en open webinars